¡Gracias por ver el video! Fiebre Deportiva. Riquel, mis saludos para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo desde ayer a las tres que nos despedimos? Buenas tardes, Junio. Qué placer de nuevo compartir contigo aquí en Fiebre Deportiva y darle la buena tarde también. A esos amigos televidentes que son el motor de empuje para ti y para mí, que día tras día nos sintonizan, también los amigos de YouTube. Para nosotros es un placer inmenso compartir con ellos nueva vez aquí en Fiebre Deportiva. Eso es correcto. Y permíteme destacar que ya desde temprano están junto a nosotros a través de la plataforma de YouTube. Nuestra amiga Marisa García, Kevin Núñez, un joven tremendo. Lourdes Heridania Sosa, Bianni Maciel Santana. Sabes que ayer estuvo compartiendo con nosotros. Y bueno, pues a ellos también se suma Abdiel Taveras, el menor. Le damos las buenas tardes a cada uno de ellos y de inmediato, pues a nombre del Yoma Supercentro, generación tras generación, tu mejor decisión. Yoma está en Cotuí y también en San Francisco de Macorís y en ambas localidades, en cada una de nuestras sucursales. Estamos trabajando con mucho cuidado. Hay que ponerse los guantes, la mascarilla. Si no quieres entrar al supermercado, entonces puedes hacer tu orden por teléfono, por el WhatsApp y te damos el número de orden y solamente pasas a retirar tu mercancía. Alguien te la lleva al vehículo. Es un servicio de primera. Yo lo he probado y les invito a las personas que accesen ahora mismo a través de la cuenta de Instagram de Yoma Supercentro, Yoma RD. Y ahí van a encontrar todas las indicaciones. Me placer muchísimo haber podido hacer esto y poder recomendarlos a cada uno de ustedes. A nombre de ellos, vamos a hablar de lo que todo el mundo ya sabe, pero hacer énfasis en el tema de la pandemia y Tokio. En el caso de los Juegos Olímpicos, el país japonés ha tenido muchas dudas. Un año de prórroga, de prórroga que va, que no va. Al final, lo que se espera es que si no hay una vacuna, antes de esa fecha no va a haber Juegos Olímpicos. Tú sabes, Junior, que esos países del oriente han sido los más afectados, como Japón, China, Corea del Norte. Y bueno, para ellos, verdad, sería totalmente un riesgo exponer a una cantidad de fanáticos sin todavía haber una cura específica para el asunto del coronavirus. Los Juegos Olímpicos de Tokio, para que tú veas, Junior, que uno nunca puede adelantarse a las circunstancias que uno no puede controlar. Hace unos tres o cuatro meses, me parece que la alcalde, algo así, gobernadora de Tokio, había dicho que era impensable pensar en una suspensión de los Juegos Olímpicos. Y ahí está. No solamente se ha pospuesto al año 2021, sino que no se sabe todavía, ciencia cierta, si en realidad puedan celebrarse en este año. Es que la voluntad de Dios es más fuerte que cualquier otra cosa. Y el ser humano, tenemos ese problema, para decirlo así, que creemos que podemos hacer las cosas cuando queramos. Y no es así. Es cuando Dios quiere. Por eso es que hablamos del tiempo perfecto. Sabes que los Juegos Olímpicos, sobre todo para los países grandes, desarrollados, fuertes, es una muestra de poder. Es una forma donde ellos compiten deportivamente hablando y por cuatro años se habla de quién gana, cómo lo hicieron. Yo he visto grandes atletas de Juegos Olímpicos, entre ellos Michael Johnson. Entre ellos también el más grande de todos, los que mis ojos han visto, Michael Phelps. En unas Olimpíadas ganan más de 10 medallas. Ha sido una Juegos Olímpicos, más de 10 medallas de oro. Es una cosa extravagante. Y recuerdo muy bien que ya hace dos Juegos atrás, cuando él era invencible, solamente perdió en la modalidad de mariposas de un hombre. Perdón, en la modalidad de los 200 metros planos de un hombre que definitivamente le ha dado en todas las competencias problemas. Ian Thorne, un hombre que luego se declaró homosexual, este atleta de natación. Y mucha gente lo criticó, obviamente, en países desarrollados donde esto es permitido, aunque no aceptado por muchos. No es un problema legal, por lo menos. Pero imagínate, la Biblia habla muy claro de esa vaina, de los padres, de las cosas. Pero al final nosotros, de las personas que tienen preferencia sexual, del mismo sexo, la Biblia habla muy claro de eso. Pero igual nosotros, tú y yo, debemos respetarlos. Y debemos convivir con ellos, independientemente de que estemos de acuerdo o no. Porque nadie nos está preguntando si te gustan los hombres. Lo que tenemos que hacer es aceptarlos tal cual son, porque nosotros no tenemos la manera de cambiar eso. Eso solamente lo puede hacer el todopoderoso. Pero bueno, atletas de tiro, de precisión, reclaman la intervención de los organismos correspondientes para los problemas que hay en la federación de esta disciplina. No es la primera federación con problemas tan serios que los atletas principales piden la intervención del Comité Olímpico Dominicano. ¿Qué te parece a ti, Riquelme? Sí, se había dicho que era por la pandemia del coronavirus que esta disciplina se había visto afectada. Pero según tenemos la información, hace un tiempo, como tú mencionas, que ha venido teniendo problemas esta disciplina en el país. Y ellos han pedido, ¿verdad?, los organismos que tienen esa responsabilidad de intervenir y tratar de salvar la disciplina en el país. ¿Quiénes son los que tendrían entonces que ver con esto? El ministro de Deportes también. Bueno, el ministro como uno de los principales auspiciadores del gobierno, a través del gobierno, yo creo. Pero la principal institución aquí es el Comité Olímpico Dominicano, las figuras como Luisín Mejía, el trabajo que se hace colectivo, los mismos asesores de la federación tienen que intervenir. Porque no debemos dejar que pase. Como en una ocasión lo vimos en judo, vimos como prácticamente se sacó de competencia a uno de los mejores atletas de la República Dominicana de esa disciplina en su momento, Big Bar Gerardino. No le caía bien al presidente de la federación y el tipo pues prácticamente salió del escenario, no era el que representaba al país. Que tenga razón o no, creo que fue la forma de sacarlo, de decirle a la República Dominicana que su principal exponente, su principal judo que ya no iba a participar en competencias internacionales porque él me cae mal a mí. Entonces también vimos eso en boxeo, aunque Solano era un propulsor a través de su federación, un tipo de trabajador, pero había muchos boxeadores que no eran de su simpatía. Solano que en paz descanse tuvo muchos éxitos como presidente de la federación, pero era algo muy propio, muy personal. Y aquel que no le caía bien tampoco triunfaba. Pienso que esas cosas ya en el año 2020, en medio de una pandemia que no se sabe si vamos a salir vivos de esto después, no podemos, no debemos permitir que esto siga pasando por lo menos a nuestros atletas. Eso es correcto, Yuno, comparto totalmente contigo. Y pasando entonces a otras informaciones, ayer tú le realizabas a través de la cuenta de los gigantes del Cibao un live al bombardero del Haya, Carlos Peguero, y en alguna de sus declaraciones que tú estuviste conversando con él, él ha dicho que el equipo de los gigantes del Cibao son más que un equipo, sino más bien una familia. Habló también del ánimo que siempre se vive ahí en los maos, algo que yo puedo ser testigo porque las veces que lo he visitado comparto la opinión de Carlos Peguero. Y tú sabes que él también, Yuno, decía que tiene en su agenda volver a San Francisco de Macorís la próxima temporada, una noticia que a nosotros nos alegra bastante, tomando en cuenta de que Carlos tuvo una temporada ausente aquí en el equipo de los gigantes, luego se integró ahora, y piensa entonces, tiene sus planes, regresar al equipo para la próxima temporada. No solamente piensa regresar, Carlos dijo temprano en esa conversación que sus planes, sus metas, está a jugar béisbol de nuevo, tiene una oferta en México cuando todo esto termine, si Dios lo permite, pero al no tener compromisos en Asia, no tener compromisos en Japón, no tener compromisos en Corea, no tener compromisos en esas ligas que son muy exigentes y que te dicen que todavía es temprano, él quiere venir temprano a la temporada. Fíjate que yo sacaba a relucir en esa conversación con uno de los peloteros como ser humano espectacular, este Carlos Peguero, cristiano de por sí, un tipo serio, decía yo que las dos veces que él ha tenido grandes temporadas fue la primera cuando jugó 45 partidos después del cambio y el año del campeonato donde estuvo aquí más de 30 partidos, o sea que cuando él tiene la oportunidad de jugar, de salir a batear cuatro turnos todos los días, Carlos se hace muy peligroso conectando 11 y 8 horrores respectivamente en esas dos temporadas. Otra de las cosas que Carlos dijo es que siempre se mantiene en comunicación con algunos de los muchachos, era seguimiento, nos narraba parte de su historia, era un hombre que no tenía poder a pesar de ser un hombre grande, un joven en ese momento para firmar y que no lo firmaron incluso por 20 mil dólares y luego consiguió 360 mil dólares con el equipo de los marineros de Seattle, con quien estuvo más o menos unos 7 u 8 años antes de salir para la organización de los Kansas City Royals. Así es, una figura que se ha vuelto muy querida aquí en San Francisco Macorí, conocida por aquel famoso cuadrangular en la serie final de 2015. Y bueno, para nosotros siempre será un placer contar con un jugador de esta categoría, como tú mencionas, aparte de la disciplina y lo bien que pueda aportar en el terreno de juego. Tú mencionas que cuando él juega mucho tiempo aquí en el béisbol invernal, él batea más, incluso la temporada pasada no jugó tanto, pero aún así sus números fueron muy buenos a pesar de que no conectó cuadrangular. Fíjate que Carlos es una persona que necesitamos. Carlos dijo que va a jugar temprano. Moisés es muy probable que esté aquí con nosotros a pesar de estar jugando en Japón. De hecho, no hemos conversado con Moisés en uno de los likes porque él está a 12 horas de diferencia de la República Dominicana. Tendría que ser 9 de la mañana para que sea a las 9 de la noche allá o viceversa. Y sería muy difícil para Moisés tener que levantarse tan temprano para poder ofrecernos una conversación, aunque estamos tratando de grabarla y luego pasarla a través de nuestro canal de YouTube. Lo mismo que otros peloteros como Brian Rodríguez, que se encuentra en Japón y ha tenido éxito. Mira, hablando de otros peloteros, el jugador José Bautista, o el exjugador de Sirland, que no se ha retirado, pero tiene un par de temporadas que no lo vemos, por lo menos uniformado. Dijo que no era lanzador. Esto a raíz de que él había hecho unos comentarios de que quería jugar béisbol y que podría incluso representar a España en caso de que República Dominicana no lo utilizara en el Clásico y que podría ser hasta lanzador. Él lo dijo. Lo único que luego la presión de la gente y todo lo que conlleva esta presión de redes sociales, esto es algo increíble. El tipo ha dicho que no, que él no es lanzador, porque cuando vuelva a jugar lo hará como jugador de ofensiva. Y dejó muy claro, aunque lo dijo de otra manera, dijo nunca puedo decir nunca, pero no está en mis planes jugar con los Tigres de Liceo. Precisamente eso te iba a comentar sobre su declaración de que no ten su plan de juez con los Tigres de Liceo. Es algo un poco contradictorio, porque todo el que quiere o aspira jugar en el Clásico Mundial primero viene aquí a la Liga de Invierno a tratar de ponerse en forma, más él que tiene, como tú mencionabas, dos temporadas que no ve acción en la Grande Liga. Pues es un poco, verdad, un poco contradictorio, como te decía, pero son sus declaraciones. Yo personalmente te decía que no creo que vaya a estar con el equipo de la República Dominicana. Y entonces de regresar al Clásico Mundial, pues estaríamos viéndolo entonces con el equipo de España. Yo no sé, pero mucha gente, por eso somos distintos, por eso tú piensas y eres distinto a mí y el otro distinto a ti y a mí. O sea, todo el mundo tiene una manera y tenemos la opción de escoger cómo somos. Pero a mí me gusta la forma de José Bautista. Me gusta porque no te está vendiendo sueños. José te está diciendo en el mes de abril que no tiene pensado jugar con los Tigres de Liceo en un momento donde la primera opción de la gente es pensar que porque no tiene trabajo, en grandes ligas, que quiere que llevan. Él va a jugar con los Tigres. O sea, él no te está dejando alucinando. No te está dejando al gerente que le haga llamadas. Él no está interesado en jugar con los Tigres. Tiene otros planes. Recuerda que José Bautista ha ganado mucho dinero a nivel de grandes ligas y normalmente cuando tienes esa comodidad, no necesariamente te interesa jugar béisbol en el tiempo de lo que tú utilizas como vacaciones. Ahora, también pienso como tú. Dos años sin jugar pelota profesionalmente, yo creo que es demasiado. Y por qué no venir a la República Dominicana donde tendrán la oportunidad de jugar todos los días con cualquiera de los equipos, en este caso Liceo, para que vuelvas a colocarte en el mapa de los Estados Unidos como le pasó a muchísima gente. Yo puedo mencionar muchos peloteros que primero han triunfado aquí y luego han triunfado. Han tenido oportunidad de regresar como lo hizo Hunter Pence, que regresó a los Estados Unidos después de la gran temporada con los toros. Así es, y le dio crédito a la Liga Dominicana, a Junior Hunter Pence. Dice que gracias a la Liga Dominicana, la actuación que tuvo con el equipo de los toros del Este, pudo establecerse nueva vez en las grandes ligas. Sabes que ya también tenemos con nosotros a Ramón Francisco, ese es mi querido amigo Caco, que trabaja en el estadio a propósito. Y bueno, pues Diomar, mi primo, y nuestro compañero Diomar García, Omi en Puerto Rico, y él pone mano John Guzmán, que está encabezando el grupo de gigantes VIP. ¿Qué te parece si hablamos también? Perdóname. Ricky. Decía que teníamos que tener a John Guzmán pronto por aquí, representando su grupo. Lo vamos a invitar esta semana, si Dios lo permite. Es el único grupo que nos falta. Jack Marcos Torres también dice que Bautista es muy arrogante, sin tener trabajo y que no quiere jugar, no quiere jugar el tipo. Y es verdad, él tiene su forma, pero a mí me gusta que él diga, yo no voy a jugar. O sea, es que es peor que te diga que estáis pensando en eso, que vamos a ver y que luego no venga. Yo creo que su manera de ser es auténtica. Y a mí me gusta cuando la gente dice las verdades así de frente, no esperar al mes de octubre, en este caso, para decir en noviembre no voy a estar ni en diciembre ni en el Ram Robbins. A lo mejor cambia de opinión. Yo no estoy de acuerdo con que él no juegue. Yo estoy de acuerdo que él juegue. Yo lo que estoy de acuerdo es con la forma que él se está comportando de manera seria y responsable en este momento. Bueno, hay un reporte de ESPN que por el hecho de que lo haga ESPN no significa que sea cierto o no, pero yo lo comparto. El tema de que ellos analizan que la República Dominicana ha perdido fuerza en la serie del Caribe. Ellos no están descubriendo nada nuevo porque República Dominicana no ganaba una serie del Caribe desde el año 2012, cuando lo hizo los leones del escogido precisamente en la República Dominicana, en el nuevo formato que se creó. Entonces nos llega a la serie del Caribe 2019 o 2020 ahora con la presencia de seis equipos, otro nuevo formato y lo inauguramos ganando con los Toros del Este. Pero sí, estoy de acuerdo que República Dominicana pasar casi diez años sin ganar es una muestra de debilidad. Sí, claro que sí. Incluso me llama mucho la atención de que el reportaje llegue después de que la República Dominicana logra acabar con la racha negativa que tenía que tú mencionas. Y bueno, es algo que es verdad que está a la vista de todo. Tanto tiempo sin ganar un país como la República Dominicana, una potencia en el béisbol. Aunque dentro de esos años, Junior, que la República Dominicana tuvo que no ganó en la serie del Caribe. También verdad el formato, por así decirlo, aunque lo que es igual no es ventaja, pero en cierta ocasión el formato nos afectó porque hubo un año que tuvimos récord de cinco victorias y una derrota sin mal recuerdo y quedamos eliminados. O sea, es algo un poquito que en parte sí tienen razón, claro que sí, pero en otra parte también puede ser que nos haya afectado otras debilidades. Eso fue en México, en Hermosillo 2013. Yo estuve en esa serie del Caribe y jugamos un partido decisivo contra México, que había clasificado con tres victorias y tres derrotas. República Dominicana con cinco y uno, tú lo dijiste, le había ganado Venezuela en el último partido ya clasificado y todo. Y tuvimos que jugar un partido decisivo que se extendió. Me parece que 17, 19 entradas con la diferencia de hora que hay en República Dominicana y México. Aquí ya era, eran las seis de la mañana cuando estaba amaneciendo y nosotros estábamos jugando en México. O sea, una locura. Ese partido que se jugó histórico fue el primero. del nuevo formato que hemos mencionado. Pero igual yo no tengo ningún problema con que se haya establecido un formato nuevo, porque tú dijiste que lo que es igual no es ventaja. En ese momento México se favoreció, pero pudo haber sido también para nosotros en sentido general. Las Grandes Ligas está analizando un plan, un plan para la próxima temporada. Y ese plan para finales de mayo se habla, podría ser principio de junio porque hay que dar un tiempo de preparación de nuevo. Esta mañana recibí el mensaje de nuestro querido Hansel Alberto, que está muy atento a través de su representante, que está en comunicación con Grandes Ligas. Y el plan es, Ricky, más que jugar solamente en Arizona, en los estadios de pretemporada y en el Chase Field, que es el que juegan los Diamondbacks. Entonces está que juegue Arizona, perdón, el estado de Arizona, está que se juegue en la Florida, en dos estadios, que ambos son techados, el de Tampa, el Tropicana Field, y el de Marlins Park, que es precioso, que fue inaugurado incluso en el 2012, me parece. Y el otro escenario es Texas, que también se incluye a Texas, que tiene tres estadios, incluyendo uno nuevo que no se ha inaugurado. Si tomamos en cuenta los tres estadios de Texas, los dos estadios de la Florida y el de Arizona, son seis estadios para jugar pelota en diferentes horarios, porque no es que se va a jugar un día y no, se van a jugar, claro, todos los días no va a haber juego para todos los equipos, pero sí se va a jugar de diferentes horarios, que incluyan estos escenarios. A mí me gusta, primero en los tres escenarios, hay una temperatura alta, Arizona, la Florida, la Florida es prácticamente como nosotros, tal vez en ocasiones un poquito más frío, en otras más caliente, y el tema de Texas, que siempre está la temperatura muy alta, creo que está más que evidenciado, que las autoridades sanitarias de los Estados Unidos están de acuerdo en que mientras la temperatura es más alta, el virus es menos peligroso. Sí, y esto es lo que se busca, Junior, tomando en cuenta de que la temporada de Grande Liga no se sabe cuándo va a iniciar, por el asunto de la pandemia, y no se sabe cuándo va a concluir también, aunque se acorte la temporada, pero como quiera va a terminar un poquito más tarde de lo acostumbrado, y esto es lo que se busca, ¿verdad? Ya como en esos meses de noviembre, ya entrando casi en diciembre, en estado como Nueva York, como Boston, hace mucho frío, pues lamentablemente no se podrá jugar pelota allí, y es lo que se busca entonces con un estado como California, es donde está Los Ángeles, que hace mucho calor, también como la Florida, y como Texas, jugar en sedes neutrales, lamentablemente será, ¿verdad? una de las salidas a esta situación, y bueno, esperamos entonces que pueda mantenerse en pie, y que la temporada 2020 se mantenga, ¿verdad? Que es lo más importante y lo que esperamos todos. Eso es verdad, y yo también entiendo que al final de todo esto, nos va a quedar una gran experiencia, ganada la experiencia, algunos con obediencia, otros a puro tablazo, porque no todo el mundo está obedeciendo, no todo el mundo está haciendo caso, y definitivamente no ha sido favorable. Mira, yo revisaba, Riquelmi, perdóname que cambie un poquito el tema, del plan de trabajo de las grandes ligas, que por cierto, el presidente Donald Trump, aquí en Gregory Moronta, que a propósito acaba de reportar sintonía, a través del canal de YouTube, Junior Matrije, ese es el canal de YouTube, donde está colocada la entrevista a Carlos Peguero, la de Jim Segura, de José Ciri, todas las entrevistas que hemos realizado están ahí, además de nuestros trabajos del día a día. Donald Trump le pidió al comisionado de béisbol, Rod Manfred, que se juegue pelota, a como dé lugar. Él está seguro y consciente, de que es una de las maneras de desviar la mala atención que tiene el mundo, el miedo, el pánico, en que estamos viviendo. Lo mismo va a pasar en la liga dominicana, por eso Lidón responsablemente ya realizó una conferencia de prensa virtual, donde fue exitosa con más de 100 personas, mirando a la conversación de Viteño y respondiendo preguntas, donde no solamente se cambian las reglas, también se dice, se va a jugar pelota si Dios lo permite, es la intención de la liga, aunque lo hagamos con menos partidos en el mes de noviembre, en vez de comenzar en el mes de octubre. Pero estoy completamente de acuerdo en que se tiene que jugar pelota, tanto en Estados Unidos como también en la República Dominicana. Tú sabes, yo estaría en parte estoy de acuerdo y en parte no, porque bueno, si la situación sigue como está, los casos aumentando cada día más, principalmente en Estados Unidos, donde se juega la Major League Baseball, entonces sería muy complicado volver al terreno de juego, aunque Junior se juegue sin fanático, que ha sido también una de las posibilidades. Pero esto también tendría sus riesgos, o sea, el jugar sin fanáticos, porque estamos hablando de que se van a enfrentar dos equipos, verdad, donde tendrían que participar más de 100 personas, por así decirlo, y también trae sus riesgos. Pero si la situación, verdad, puede calmar un poco en los Estados Unidos, puede ser, verdad, que se juegue el béisbol, sea como sea, como ha dicho el presidente Donald Trump. Lo que pasa, Riquelmi, es que cuando se dice jugar sin fanáticos, significa que las 100 personas, o las 200 personas que tienen que interactuar como empleados del equipo, el terreno, los dos equipos, la prensa que podría estar incluida, todos, todos necesitaríamos realizarnos unas pruebas para determinar que no tenemos el virus, que estamos limpios del virus, y esas personas no se van a contagiar, ya si no tienen ningún problema. Por eso no habría inconvenientes en jugar sin fanáticos. El tema está en comprometer a la afición, a que no van a llegar con la prueba en la mano. Mira, esta es la entrada, y esta es mi prueba del coronavirus. No, porque esa prueba pudiese ser falsa, vieja, o lo que sea, y al final, lo que se busca es que no se continúe contagiando a la gente. Yo creo que Estados Unidos va a comenzar, porque la meta es hacerlo en mayo, junio, ellos van a iniciar sin fanáticos, con un protocolo de seguridad increíble, me imagino, y la prensa también tendrá que someterse a algunos exámenes para poder participar en este proceso. Aunque dudo mucho que a la prensa se le permita entrar a los camerinos en condiciones como estas, más bien se pudiese estar organizando en las conferencias con un cuidado y con una distancia prudente, el pelotero, el dirigente, el coach de los medios de comunicación. Pero vamos a tener pelota, eso yo estoy casi convencido. La NBA también retrasó el posible inicio de las prácticas para el 8 de mayo. Había dicho Adam Silver, que ha dado más patadas voladoras que lo que se están ahogando. dijo que primero de mayo, que no se iba a jugar más baloncesto, ahora dice que va a ser 8 de mayo. Yo creo que él se está precipitando, tratando de tener información, y esa no es la misión de un comisionado. Él tiene que tener garantía y seguridad de lo que está hablando. Sí, así es, incluso lo retrasó una semana más por el asunto de que él entiende que se necesita más tiempo para recuperarse. Y bueno, cuando se reabran entonces las puertas para los entrenamientos de la NBA, serán con medidas drásticas. Ya él mismo lo ha mencionado, y también esto, él lo dejó muy claro, esto no significa que se vaya a volver toda la normalidad. Si no, será algo para mantener a los jugadores en forma, ya de cara, que no se sabe cuándo sea la fecha oficial de que regrese el baloncesto. Mira, quiero también aprovechar el momento para enviar un fuerte abrazo a mi amigo Miguel, que está con su esposa Lisset, y mi sobrina Miranda. Ellos están observando el programa como cada tarde. También Wellington Cáceres, mi buen amigo Wellington. Juan Luis Rosario está en sintonía con nosotros. Y bueno, pues gracias de verdad, porque a esta hora de la tarde ustedes han preferido y nos han regalado. su tiempo. Los Ángeles Lakers regresaron, perdón, regresaron unos 4.6 millones de dólares obtenidos por el gobierno de los Estados Unidos para ayudar a los, a las víctimas y a las personas más necesitadas por el virus. 4.6 millones de dólares. Qué bueno que otro equipo, Junior, se suma a la ayuda también del coronavirus, como lo han hecho otros equipos también, como Cleveland, como Kevin Lott, en caso de los jugadores, y mientras más se unen, mucho mejor tratando de luchar con esta terrible pandemia. Mira, en otras informaciones, ya también la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, la señora Sara Rosario, firmó este lunes, o sea, en el día de ayer, que trabaja con Panam Sports, Panam Sports, en la alternativa de convertir a su país, a Puerto Rico, en base de entrenamiento para deportistas extranjeros, cuando se produzca la reapertura de las instalaciones deportivas. Sí, en Argentina, ya es la segunda liga que dice que no va a terminar, que la van a dar por claus, ya van a finalizarla antes de concluirla, o sea, la van a dejar así, no va más, no van a hacer esfuerzos, y es una federación complicada e importante en el mundo. Argentina es una potencia del mundo en fútbol. Maradona, imagínate tú, el caso de el Apache, Di María, muchísima gente que, de una manera u otra, pues, son influyentes todavía en el fútbol, y ellos no van a descender, van a eliminar el descenso por dos años, o sea, que los equipos que terminan debajo de la tabla, durante dos años no habrá descenso. Eso va a pasar en muchísimas ligas, incluyendo República Dominicana. A propósito de eso, ayer la FIFA autorizó el desembolso de 230, 263 millones de euros, para ser repartidos en las diferentes federaciones del mundo, para ayudar con el tema económico. Eso también algo llega a República Dominicana. No vamos a decir que no. Algo va a llegar a la República Dominicana. Riquelmi, voy a reiterar el agradecimiento a nuestros, a nuestros televidentes, aquellos que están conectados a través de nuestra plataforma de YouTube. Recuerden hacer clic en el botón suscribirse, para que tengan las alertas de todos los trabajos que publicamos. Y bueno, pues nuestras redes sociales, arroba Junior Matriye, arroba Fiebre Deportiva, en Instagram, Twitter y Facebook. Vamos a ir a un corte, Riquelmi Rosario. Cuando regresemos, entonces, vamos a permitir que los televidentes observen algo muy importante, que ayer pudimos, que pudimos hacer nosotros dos. Vamos a permitir que el público también lo haga. La pausa, señor director. Ya regresamos a nombre de Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, adaptados a tus necesidades. Ahora más que nunca estamos de la mano contigo. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos en San Francisco de Macorís, abiertos hasta las dos de la tarde, al igual que otras sucursales. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, adaptados a tus necesidades como estas. Igual manera, también a Rayo Eléctricos, materiales eléctricos en general, Calle Gaspar Hernández, esquina Salcedo. Usted se comodía con Hanle. Hacemos el pedido y se lo entregamos sin necesidad de hacer ninguna fila, ni exponerse a una situación complicada. Rayo Eléctricos, todo para la construcción. A la pausa, ya volvemos. De repente ya nada es igual. No hay las filas para entrar al estadio. Las butacas están más que vacías. Entonces, aquel lugar donde tú entusiasmabas tu superequipo está, pero no hay gente. Y de repente te preguntas, ¿qué pasó? ¿Cuándo esto pasará? Ahí en ese justo momento te pedimos que recuerdes, la primera vez que clasificamos las series regulares que vencimos. Y es que cada vez que tenemos un reto por delante, nos encargamos de vencerlo. Esta vez parece grande, pero no será la diferencia. Y es que esta pandemia nos ha quitado la paz, pero nunca nos cercenará la alegría de ser dominicanos. y disfrutar cada out, cada home run, porque no hay nada más grande que la pelota para los dominicanos. Nos vemos pronto, porque aún queda mucha pelota por jugar. El verdor, El sabor Yo me quedo aquí en mi tierra La belleza Yo me quedo aquí en mi tierra Guaranaguaranita Así es, Supermercado Almanzar Tan nuestro como las Guaranas Todo aquello que te inspira, lo que te motiva, lo que solo tú puedes alcanzar, lo que te llena de orgullo. Con nuestras tarjetas Visa BAP podrás lograr todo eso que tanto te has propuesto. Solicítala en cualquiera de nuestras sucursales. Asociación Duarte Adaptados a tus necesidades Somos Yoma Supercentro, supermercado y tiendas por departamentos, donde te ofrecemos diversidad de servicios, productos de la más alta calidad, vegetales y frutas, salidas de las tierras fértiles de nuestros campos, nuestras carnes certificadas en higiene y calidad superior, y una gran variedad en productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Yoma Supercentro es todo un concepto de economía, calidad y calidez. Ven a vivir esta experiencia junto a nuestro personal, el cual te garantiza atenciones personalizadas y un trato familiar, porque junto a ti, hacemos del Yoma Supercentro una gran familia. Yoma Supercentro, generación tras generación, tu mejor decisión. Radioeléctricos, materiales eléctricos, y minerales eléctricos. En Rayoeléctricos te ofrecemos los servicios de iluminación, decoración, intercomunicación, lámparas decorativas, materiales eléctricos, residenciales e industriales. Rayoeléctricos, materiales eléctricos, rayoeléctricos iluminado. En Rayoeléctricos contamos con servicios a domicilio y parqueo exclusivo. Rayoeléctricos, iluminando y decorando tus ideas con las atenciones personalizadas de Janlet Bulerio, gerente. Rayoeléctricos, calle Salcedo, esquina Gaspar Hernández, San Francisco de Macorís, con el teléfono 809-588-9333 y 809-256-6468. Rayoeléctricos. En el grupo Gabin Fernández estamos trabajando para poner a tu disposición Don Manuel Deluxe. 21 confortables apartamentos, 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, gazebo, cámara de seguridad y vigilancia 24 horas. Sepáralo con $1,500 dólares y hasta 8 meses para completar el inicial. Llama ya al 809-588-7071 829-760-1199 y adquiere tu apartamento en Don Manuel Deluxe. En la urbanización Mario Fernández 3. Entrada a la bomba Texaco Javier. Salida Santo Domingo. Grupo Gabin Fernández. Gestiones inmobiliarias y de negocios. Inspirados en ti. Ya los deportistas cuentan con la tienda que lo tiene todo. Ariel Camp Tienda Deportiva. Donde encontrarás la mayor variedad en balones de voleibol y baloncesto. Las últimas tendencias en calzados deportivos y las camisetas de tus estrellas favoritas. Contamos con los celulares de última generación a precios adaptados a tu presupuesto. Y un centro de reparaciones. Visítanos en la Bienvenido Fuertes Duarte, esquina calle 6. Ariel Camp Tienda Deportiva. DEM Master Pollo. El mejor pollo al carbón del país. Pizzas, pechurinas, mofongo, churrasco y especialistas en parrilladas. Ahora con asadero, liquor store y el mejor karaoke de la ciudad. Amplio parqueo y una segura y moderna área infantil. Abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Atención personalizada y la presencia de sus propietarios. DEM Master Pollo. En Huiza, carretera San Francisco, Nagua. Servicio a domicilio 809-725-5720. Y en la avenida Presidente Antonio Guzmán, número 10, teléfono 809-725-1652. DEM Master Pollo. El mejor pollo, no mate el pollo. Vamos a cuidar a nuestra familia. Quédate en casa. Cuida a tu familia y a los demás. Desde tu casa. No salgas, por favor. Quédate en tu casa. El coronavirus lo detienes tú. Quédate en casa. Lo correcto es obedecer. Por favor, quédate en casa. Hola familia de San Francisco de Macorís y todo el país. Quiero apelar a tu sentido común por tu bien, por el mío y por el de los nuestros. Vamos a quedarnos en casita. Dios te bendiga. Atención país. Cuidemos nuestra familia. Quédate en casa. Cuida a los tuyos, quedándote en casa. Nuestro país está viviendo los peores momentos de los últimos años. Un momento muy peligroso donde puedes contagiar a tu familia y a tus seres queridos. Por eso, al igual que mis compañeros, mi recomendación es que te quedes en la casa. Bueno, Riquelmi Rosario, Junior Matri, ya estábamos con ustedes y vamos a permitir que ustedes puedan observar algo de lo que nos contó ayer Carlos Peguero. Algo de unos 10 minutos. Mientras tanto, Riquelmi, ya en la parte final, agradecer la sintonía de todos nuestros amigos televidentes. La de Anto Manchi, que está a través del televisor en casa. Jack Marcos Torres, que nos tiene bien colocados allá en Estados Unidos y que me dice que quiere que les realicemos una entrevista a Amado Curi. Eso vamos a vamos a coordinarlo con Amado a ver qué tal en todo por la ciudad de Nueva York. Riquelmi, para que despidamos y permitamos que la gente pueda mirar las palabras y escuchar a Carlos Peguero. Así es, como tú decías, Junior, darle la gracia a nuestros amigos televidentes también a los que estuvieron con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Invitarles a que mañana a las dos de la tarde nueve nos sintonicen aquí en el número uno en deportes fiebre deportiva. Tú te diste cuenta, para finalizar, atención a Jack Marcos en Nueva York, que el grupo de carnaval Los Vikingos, que siempre va un paso adelante, un paso va siempre adelante, ya mandó a hacer las mascarillas con el logo de Los Vikingos. Me parece que ahora entonces ellos van para la calle porque hay que ponerse la mascarilla para entrenarla, porque si no, ¿dónde se la van a poner? Entonces sería un problema, porque tengo entendido, porque a mí me hicieron una, una muestra para hacer la de nuestra empresa. Yo tengo una, sí, pero le dije que no, porque no la uso, porque la respiración, la transpiración es muy fácil. O sea, no te cubre lo correcto, lo necesario. Entonces diríamos que más o menos eso es una especie de busto que te puede provocar enfermarte. Entonces, Jeffrey, ya tú sabes, ya tiene su mascarilla, lo único que tiene que ponerse una mascarilla debajo para luego colocarse esa. Claro, porque esa no te cubre y es un mensaje que debe ser importante para para mi amigo Jeffrey Castillo y el grupo de carnaval que para mí revolucionó ese asunto del carnaval en Macorís. En apenas un año se convirtieron en una sensación muy organizados, muy serios, muy responsables. Ahí no se perdió en esa en esa cueva, no se dio puñalada. Ese es un grupo que que merece el respaldo de nosotros. Pero el tema de la mascarilla no se la pongan play. Eso es más un lujo que otra cosa. Vamos a despedir, Riquelme. Hasta luego. Vamos a cuidar a nuestra familia. Quédate en casa. Cuida tu familia y a los demás. Desde tu casa. No salgas, por favor. Quédate en tu casa. El coronavirus lo detienes tú. Quédate en casa. Lo correcto es obedecer. Por favor, quédate en casa. Hola familia de San Francisco de Macorís y todo el país. Quiero apelar a tu sentido común, por tu bien, por el mío y por el de los nuestros. Vamos a quedarnos en casita. Dios te bendiga. Atención país. Cuidemos nuestra familia. Quédate en casa. Cuida a los tuyos quedándote en casa. Nuestro país está viviendo los peores momentos de los últimos años. Un momento muy peligroso donde puedes contagiar a tu familia, a tus seres queridos. Por eso, al igual que mis compañeros, mi recomendación es que te quedes en la casa. Jnada. El autor de la Iglesia. », o siquiera sufrá, la iglesia. Conciï las maldades. Horrante. ¡Roma對啊.